Más de 160 niños con discapacidad intelectual de Olimpiadas Especiales se beneficiarán con la construcción de una escuela gracias al lanzamiento del nuevo producto de Confiteca Agogo Oro, el primer chicle dorado del Ecuador que con sus ventas ayudará a esta noble causa. Hoy desde nuestros estudios de Quito me acompaña Daniela Sainz, ella es gerente de marca Agogo, a quien quiero darle la bienvenida en boda. ¿Cómo está Daniela? Mucho gusto, gracias por la invitación. Encantada de tenerla por acá Daniela. Bienvenida siempre en boga. Cuéntenos cómo se origina esta alianza con Olimpiadas Especiales. Bueno, la Confiteca la promesa es la alegría al alcance de todos y eso se ve en cada uno de nuestros confites porque lo que tratamos de llevar es un sentimiento de alegría cada vez que alguien consume un producto. Entonces en esa línea encontramos un socio muy importante que se alina la parte de la alegría y a esas Olimpiadas Especiales. ¿Por qué es nuestro socio en alegría? Porque si uno ve a un chico con discapacidad, ellos son personas muy felices, muy luchadoras y ahí es donde encontramos la oportunidad de encontrar la forma de conectar las dos instituciones y trabajar por un proyecto común. Ahora, ¿cómo surge esta idea de crear Agogo Oro? Porque sabemos que fue un arduo trabajo de producción poder llegar al color dorado del dulce. Entonces en línea, una vez que Confiteca y Olimpiadas decidieron trabajar en conjunto, empezamos a buscar qué marca de Confiteca podía acompañar a este gran socio y fue Agogo que lo que persigue es una vida redonda. ¿Qué es una vida redonda? No vivir de acuerdo a los esquemas, es una vida sin vértices. Entonces ahí es donde Agogo fue la marca que le iba a acompañar a este proyecto de Olimpiadas Especiales. Y Agogo, al ser una marca ecuatoriana de producción 100% local, podía ser muy flexible en ofrecerle algo más importante a Olimpiadas Especiales. Y así como diseñamos un chicle exclusivo de Olimpiadas Especiales. El color dorado representa una medalla, la medalla que todos los luchadores de Olimpiadas Especiales se ponen cada vez que concursan. Les presento Agogo Oro. De hecho, justo lo que tú que contabas, nos demoramos un año y más en desarrollar el producto porque el chicle es dorado y esto no es una tecnología que había aquí en Ecuador. Entonces llegar al color fue muy difícil. No sé si se ve bien en cámara. Sí, claro. Claro, llegar al color y eso es lo que queríamos transmitir porque tener a un socio tan importante a nuestro lado que va 37 años en el Ecuador y que ha hecho tanto trabajo por la organización, entonces no queríamos tener algo regular, sino que queríamos ayudar realmente para construir esta próxima escuela. Claro, y algo diferente y también que vaya acorde a esta excelente iniciativa que ustedes están impulsando. ¿Cuántos empaques aproximadamente ustedes esperan vender para poder colaborar? Nuestra meta son 20 millones de empaques. Es decir que por eso necesitamos que todo el Ecuador se entere de nuestra causa, se una a nuestra causa y podamos construir la escuela lo más pronto posible. Ahora, del total de estas ventas, ¿cuál será el porcentaje que ustedes van a destinar a la construcción de la escuela? Se dona un 6% de cada venta del producto. ¿Y dónde estará ubicada la escuela y también qué servicios va a ofrecer? Aquí es súper importante tocar ese punto porque tenemos un tercer socio estratégico que es el Patronato San José, que a través de Olimpiadas Especiales se ha llegado a un acuerdo y a donar un terreno valorado en 325 mil dólares. Está en el sur de Quito, cerca del estadio de Laucas. ¿Qué tienen estas escuelas? Estas escuelas tienen una parte primero súper importante que es la parte de fisioterapia porque no todas las personas con discapacidad pueden tener una educación regular. Entonces es la primera parte, un equipamiento de fisioterapia. Y luego la escuela se divide de tal manera que lo que se busca es potencializar las habilidades de los discapacitados para que puedan trabajar por sí solos o puedan ser independientes por sí solos. Por ejemplo, hay personas que no necesariamente van a poder trabajar pero lo que sí busca Olimpiadas Especiales es que puedan, por ejemplo, calentar el agua, cocinar, puedan salir y coger un bus en la calle. Entonces eso también es un aporte súper importante porque al final lo que les ayuda es ser independientes. Los interesados en apoyar esta noble causa, ¿dónde pueden obtener mayor información? Primero los interesados en apoyar la causa nos pueden colaborar comprando un empaquecito de agogoro que lo encuentran en cualquier tienda del país. Con FITEC están más de 80 mil puntos. Y también pueden apoyarnos a Olimpiadas Especiales. Tenemos las redes de Olimpiadas Especiales en Facebook, que es Olimpiadas Especiales de Ecuador o Agogoro o Agogo Ecuador en Facebook. En cuanto a responsabilidad social, Daniela, ¿qué otros proyectos ustedes impulsan? Como Confiteca estamos junto a la Fundación Enseña Ecuador, que lo que trabaja es a nivel de escuelas de escasos recursos. Y Enseña Ecuador lo que hace es tener jóvenes líderes, son los mejores egresados de ciertas universidades que deciden trabajar en la docencia y trabajan para Enseña Ecuador de uno a dos años, contando su experiencia y compartiendo sus conocimientos con gente de escasos recursos. Entonces Confiteca también apoya esa organización. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, Daniela. Muchas gracias a ustedes. Compartir todos los pormenores de esta iniciativa. Éxitos, que les vaya muy bien, que esa escuela se pueda construir muy pronto. Gracias, un abrazo. Los invitamos, amigos televidentes, a visitar nuestra página web, porque ustedes en ella pueden encontrar todas las entrevistas, revisar las notas, pueden compartirlas a través del Facebook y YouTube. Nuestra dirección web es www.telerama.se, ahora está totalmente renovada. Visiten esta página que es para ustedes y pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.se y en Instagram, en arrobaenboga.empresaria.